Descubre las 11 aves más feas del mundo Aunque pueda sorprender, el ave del paraíso soberbia es considerado por algunos como una de las aves más feas del mundo No obstante, este pájaro que mide entre 25 y 26 centímetros de largo y pesa entre 54 y 105 gramos Es una maravilla de la naturaleza Habita en los bosques lluviosos montanos y sumontanos, así como en los bosques nubosos de Nua Guiné Esta ave excepcional pasa la mayor parte de su tiempo entre las ramas, buscando frutas y pequeños animales para alimentarse El marahu africano Es habitante de las zonas pantanosas y sabanas de África Subsahariana Es un gigante entre las cigüeñas Con un peso de 4 a 6 kilos y una altura impresionante de 150 centímetros Los adultos de esta especie lucen un enorme y peculiar caráncola en su cuello Que recuerda un tumor cancerígeno colgando Además, poseen alas majestuosas que pueden extenderse hasta 2 metros A pesar de su apariencia poco convencional, el marahu africano juega un papel crucial en su ecosistema como carroñero y cazador de pequeños vertebrados El bienparado norteño Es un ave que no pasa desapercibida, principalmente por sus ojos viscosos y saltones que le da un aspecto muy característico Con una longitud de 34 centímetros, este pájaro se destaca no solo por su apariencia sino también por su comportamiento y canto peculiar Al caer la noche, el bienparado norteño regala a los bosques un espectáculo sonoro único Un silbido largo y melancólico, seguido de notas cortas y decrecientes Este pájaro habita en bosques y selvas, donde su canto añade misterio y belleza al entorno natural El pollo Dong Town Originario de la comuna de Dong Town en Vietnam, fue creado inicialmente como ofrenda para los reyes El Dong Town posee una estructura y característica que los distingue notablemente En la actualidad, el Dong Town se encuentra entre las aves más caras del mundo Sus enormes muslos se consideran un manjar en Vietnam Haciendo que esta raza de pollo tenga un valor culinario y económico excepcional Pero lo que realmente capta la atención es su figura imponente Un cuerpo redondeado y especialmente sus piernas gruesas y grandes, cubiertas de escamas rojizas Un gallo adulto Dong Town puede llegar a pesar hasta 6 kilogramos El Nictibio se extiende desde México hasta Argentina, prefiriendo los bosques húmedos y las sabanas Estas aves pueden medir entre 28 a 58 centímetros Y tienen una dieta variada que incluye escalabajos, polillas, saltamontes y termitas Durante el día, se transforma en un maestro del disfraz Pudiendo camuflarse perfectamente en los troncos Su capacidad para pasar desapercibido es realmente asombrosa Protegiéndose de los depredadores A pesar de que algunos podrían considerarlo uno de los animales más feos Sus características son adaptaciones fascinantes a su estilo de vida nocturno El Iris Calvo del Norte Este intrigante ave, con su plumaje negro brillante Mide entre 70 y 80 centímetros de largo Y ostenta una envergadura larga entre 125 y 135 centímetros Esta ave pesa entre 1 y 1.3 kilogramos Pero lo que realmente llama la atención es su cabeza y garganta sin plumas Adornadas con una caráncula de color rojo claro Que contrasta con su largo pico de 11.5 a 14.7 centímetros El Iris Calvo del Norte tiene una dieta variada que incluye insectos Pequeños vertebrados, gusanos y moluscos La Fragata Magnífica Con un metro de longitud y una envergadura de alas de 215 centímetros Domina los cielos del océano atlántico tropical y las costas del pacífico americano Esta ave de color negro con el distintivo cuello rojo en los machos y blanco en las hembras Es un espectáculo de la naturaleza Pero lo que realmente destaca de estas aves Es su asombrosa capacidad para volar día y noche en una velocidad promedio de 10 kilómetros por hora Sin aterrizar nunca en el agua Cubriendo un promedio aproximadamente de 200 kilómetros en cada vuelo Capturando sus presas en pleno vuelo debido a la falta de plumas impermeables El Condor Andino Se alza como una de las aves voladoras más grandes del mundo Con una impresionante avergadura de 300 a 320 centímetros Y un peso que oscila entre 9 y 12 kilogramos Y lo que realmente distingue a los machos de esta especie Es su notable cresta carnosa Que mide unos 10 centímetros de largo y 4.5 centímetros de grosor Adornando su cabeza pelada El Condor Andino cumple una función vital en su ecosistema Como una de las principales aves carroñeras Ayudando a mantener el equilibrio natural al consumir animales muertos Esta impresionante ave también es una de las más longevas Con una esperanza de vida que supera los 70 años en algunos casos El Pico Zapato Es una fascinante ave que mide alrededor de 150 centímetros Aunque pertenece a la familia de los pelícanos Tiene una característica única que los distingue Su enorme pico en forma de sueco holandés Este impresionante pico que mide 20 centímetros de largo Hace que su cabeza parezca desproporcionadamente más grande en comparación con su cuerpo Para mantener el equilibrio mientras camina A menudo extiende sus alas Lo que le da una presencia imponente Y para algunos hasta amenazante Este comportamiento es particularmente llamativo por la noche Ya que es un animal nocturno, solitario y silencioso El Guajolote Estas impresionantes aves pueden medir hasta 1.17 metros de largo Convirtiéndose en las más grandes de los bosques en los que habitan Curiosamente en esta especie El macho no solo es más grande Sino también más colorido que la hembra Con los machos pesando entre 8 y 10 kilogramos Y las hembras entre 4 y 5 kilogramos Aunque su aspecto puede ser motivo de debate sobre su belleza Estas aves son omnívoras Con una dieta que incluye pequeños insectos, semillas y plantas A pesar de ser considerada por algunos como uno de los animales más feos El Zopilote Rey es una criatura extraordinariamente colorida en su etapa adulta Con una longitud de 71-81 centímetros y un peso alrededor de 3 kilos Esta vez se destaca en los cielos de América El Zopilote Rey extiende sus alas desde el sureste de México Pasando por toda América Central Hasta llegar al norte de Argentina Aunque su aspecto pueda sorprender El Zopilote Rey es una maravilla de la biodiversidad teniendo hábitos solitarios Si te ha gustado no olvides darle like, comentar y suscribirte para más contenido emocionante Te veo en el próximo video